Kiko Matamoros confirma que Laura Matamoros, y Benji Aparicio se divorciaron tras la muerte de su hijo. Laura Matamoros y Benji Aparicio fueron recientemente visualizados en las playas de Cádiz compartiendo un momento de diálogo, risas y caminata, motivo por el que surgieron rumos de reconciliación entre la hija de Kiko y el chef, quienes había confirmado su distanciamiento sentimental el pasado mayo. Por cierto, no hay dudas de que el cariño entre Laura Matamoros y Benji Aparicio permanece intacto, aunque bien podían tratarse de unas vacaciones en conjunto por el bien de sus hijos Matías y Benjamín. No obstante, en las postales se percibía cierto afecto entre la influencer y el cocinero. Eso yo lo sé desde el minuto 1. Sobre esta situación de su hija y su yerno conversó Kiko Matamoros en una entrevista que brindó a Europa Press. En efecto, el colaborador dijo al citado medio acerca de la reconciliación de Laura Matamoros y Benji Aparicio, eso yo lo sé desde el minuto 1. Con estas palabras, el comunicador confirma el retorno sentimental de la pareja. Así las cosas, Kiko Matamoros continuó, es de mi agrado lo que les haga felices a mis hijos. Si quieren estar juntos o entienden eso, me parece bien. Con esto se pone punto final a los rumores, y se aclara una de las noticias más esperada, el matrimonio vuelve a apostar por su amor. Segunda oportunidad. Por su parte, se aguarda que Laura Matamoros y Benji Aparicio lo confirmen, aunque con las postales de ambos riendo en la playa y cuidando a sus pequeños, basta. Así el matrimonio se concede una segunda oportunidad, al igual que lo hicieron recientemente Amelia Bono y Manuel Martos. Enhorabuena por ellos. Enhorabuena por ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.